Le damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien se encuentra desde la ciudad de Medellín en la segunda copa de patinaje. Desde allí nos presentará todos los deportes del municipio de Sonsón, el departamento y también nuestras notas internacionales. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes allá en el municipio de Sonsón. Para Sonsón TV Noticias, este servidor Johan Escobar se encuentra hoy en la ciudad de Medellín en la segunda copa Antioquia de patinaje. Comencemos los deportes del día de hoy contándoles que en el municipio de Sonsón se realizará el próximo viernes un torneo de ajedrez promocionado por la Universidad de Antioquia Sede Sonsón. Con la participación de 30 deportistas locales se realizará el próximo viernes desde las 2 y 30 de la tarde en la Casa de la Juventud, el torneo de ajedrez UDA Deporte en tu Región, que organiza este programa de la sede Sonsón con el apoyo del Club de Ajedrez del Municipio. Bien, en la próxima semana, el día 20 de julio, día de la Independencia colombiana, vamos a realizar un torneo de ajedrez abierto en la Casa de la Juventud, en el marco del programa Deporte en tu Región de la Universidad de Antioquia. Tenemos 30 participantes, viene la directora regional Karen a hacernos la premiación y hacemos por este canal la invitación a toda la comunidad para que se vincule a este evento. La inscripción queda abierta esta semana, hasta el día miércoles, se pueden inscribir en la Casa de la Juventud, en el Club de Ajedrez, con nuestro compañero Cristian, en horas de la tarde, de las 4 de la tarde en adelante. Las edades están entre 5 años a edades abiertas. Es un torneo abierto, la idea es que sea más del tema recreativo que no tanto competitivo, pues para celebrar el Día de la Independencia. La diversificación de los deportes sigue siendo importante para este programa que cada vez se incursiona en otras disciplinas. Para el segundo semestre, en el marco del proyecto Deporte en tu Región de la Universidad de Antioquia, tenemos proyectado abrir otros dos nuevos programas, que son tenis de campo y natación. Por el momento estamos proyectando, mirando qué población vamos a tener para poder afectar, entonces se hace la invitación a los estudiantes de la UDA para que participen en este segundo semestre de estas actividades deportivas. Vamos a hacer la convocatoria para estudiantes y egresados. Como ya la universidad tiene un programa de extensión en donde está taekwondo y también natación, esos dos programas sí son abiertos a la comunidad, pero en el marco de Deporte en tu región, estos programas van a ser solo para estudiantes y para egresados.